Música La verdad que fue una linda experiencia, el club viene participando hace varios años en este torneo, nos tocó participar en la subsede de Esportivo Unión de Ordóñez, donde tuvimos la posibilidad de clasificar y pasar a jugar a Arteaga y conocer todo lo que es el mundo de Arteaga, la organización y demás, también tener la posibilidad de ver diferentes equipos, y este año con un plus, donde estaba Leonel Scaloni, que tenía a su hijo jugando ese torneo, los chicos pudieron acercarse, sacarse fotos, bueno, compartir ese momento, la verdad que para algunos era su primera experiencia y la verdad que lo disfrutaron un montón. A ellos les gusta, les gusta jugar, les gusta entrenar, y la verdad que lo han disfrutado mucho, porque bueno, es su primera experiencia en este torneo, entonces es jugar en otra cancha que no es de la liga, y bueno, con mucha gente, la verdad que fue muy motivante para ellos, tanto acá en la subsede de Esportivo Unión, como lo que fue allá en Arteaga. Así que la verdad que muy contento por el desempeño de nuestros jugadores, y también por los jugadores que tuvimos que traer, porque era una fecha por ahí donde teníamos muchos chicos que estaban de vacaciones, entonces quiero agradecerle a Axel, que es mi compañero de trabajo también, quien estuvo buscando los jugadores por distintos lugares para poder conformar el equipo, la verdad que tuvo un despliegue muy importante, que permitió que pudiéramos entrar a este torneo, como también a la subcomisión que nos da el aval, nos apoya en todo momento, y a los papás que se sumaron para poder llegar a cumplir este sueño de los chicos, de poder jugar en ese torneo y llegar a la instancia de Arteaga que por ahí a veces no sea. Y ahora, para finalizar, ¿qué les queda en este mes o ya para el próximo mes? Bueno, ahora viene el periodo de vacaciones, nosotros tuvimos la suerte de terminar el 23 de diciembre, el año pasado, jugando en las instancias finales, así que bueno, ahora más que merecía las vacaciones, ya diagramando y programando lo que es la pretemporada, porque bueno, queremos arrancar con tiempo y con una buena planificación, para siempre con el mismo objetivo de tratar de mejorar y de que Defensores siempre sea protagonista en este torneo, como lo viene haciendo en los últimos años. Jugamos el primer partido contra Esportivo Unión, el segundo nos tocaba contra un equipo que se bajó a lo último, y el tercero contra la punta de Sauce, es una experiencia muy linda. Juego de cinco y la pasé bien, lindo. ¿Conociste a otros chicos? Sí, muchos chicos. Trajimos muchos compañeros nuevos, de Montegüey, de Azaba, el Noé Tinger, de todos lados. ¿Vos en qué posición jugás? De extremo por izquierda y de tres. ¿Y cómo estuvieron esos partidos? ¿Te sentiste incómodo o cómodo? No, me sentí muy bien.